Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Karla y les doy la más cordial bienvenida a este canal. Y el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba la nueva base de Revlon que se llama Candid y por ahí la están comparando mucho con la CC Cream de It Cosmetics así que en este videíto no solamente la vamos a poner a prueba y vamos a traer la reseña, sino que también vamos a ver si realmente pudiera llegar a ser un dupe a la CC Cream de It Cosmetics. Pero bueno, vamos a irnos directamente a la información general del producto que es lo que usualmente hacemos cuando hacemos una reseña y aquí tengo mi computadora para ver la información. Nos dice en la página de Revlon que esta base de maquillaje va a dar un acabado natural y una cobertura ideal. Es una base de maquillaje infusionada con ingredientes antioxidantes, anti luz azul y que ayudan a combatir los agentes contaminantes del ambiente y dice que su fórmula permite que se difumine completamente en la piel para dar una apariencia natural. Aquí en México esta es disponible en 6 tonalidades y en Estados Unidos hay 31 tonalidades, así que hace una diferencia bastante grande. Y dice que la fórmula está inspirada en el cuidado de la piel, no contiene parabenos, ni talatos, ni fragancias, ni aceites, ni colorantes artificiales. Da una cobertura media, un acabado natural y una textura cremosa que se extiende como una crema humectante y que luego se infusiona de manera invisible y ligera para igualar el tono de la piel. Así mismo dice que va a mantener la piel humectada todo el día y aquí en México tiene un costo de 235 pesos, en Estados Unidos 11 dólares y como les comenté aquí hay 6 tonalidades, en Estados Unidos 31 tonalidades y algo que me llama la atención es que trae 22 mililitros. Usualmente lo que todas las bases de maquillaje traen es una onza que equivale a 30 mililitros. En esta ocasión esta base trae 22 mililitros, así que trae menos producto por lo que hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, la presentación se ve de esta manera. En ese sentido es muy similar a la de It Cosmetics, es el mismo formato. Esta está más grande, de hecho la de It Cosmetics trae 32 mililitros, 10 mililitros más que la de Revlon. Pero el formato es exactamente el mismo y traen el mismo tipo de dosificador. Y bueno, el tono que yo compré es el 210. Revlon sacó una tabla que creo que está muy interesante y que vale mucho la pena verla porque te divide los tonos en fríos, neutros y cálidos. Y luego la divide en piel claras, medias y oscuras y de esa manera más o menos te puedes guiar a ver cuál es tu tono. El tono que yo creí que yo era no lo encontré aquí en México y el que más se le parecía es el 210 que es Natural Ochre. Y bueno, en la mitad del rostro voy a estar aplicando primers y en la otra mitad no para que veamos cómo se comporta con primers y sin primers. Primero voy a aplicar primer matificante que el que he estado utilizando es el de Wet n Wild. Es el Matte Primer que ya les he platicado que me gusta mucho. Y también voy a aplicar el primer para minimizar la apariencia de los poros el Make Up For Ever Step 1 Skin Equalizer que ese también ya se los he mencionado muchas veces de hecho se los mencioné ambos primers en mi video de mis favoritos del momento que si no lo han visto se los voy a dejar aquí como video sugerido y el link en la caja de información. Ahí les mencioné que estos dos primers de verdad que me están encantando. Creo que ahorita no les mostré el de Wet n Wild pero es este y en lo que los primers se asientan voy a aplicar la base del otro lado del rostro y voy a estar utilizando esponja. En la mitad voy a utilizar esponja y en la otra mitad voy a utilizar las manos. Ahorita les voy a explicar por qué. Voy a utilizar esta esponja que es de Morphe y vamos a... A ver, un pump es eso, eso es lo que saca un pump. Tiene, sí tiene un aroma fuertecito. Me recuerda un poco al aroma de la base Photo Ready Focus de Wet n Wild. Recuerdan que esa base huele mucho a pintura. Bueno, esta huele muy similar pero en menor cantidad. Y se siente espesa, si se fijaron no corre, no es súper líquida. Vamos a empezar a difuminar. Ok, ahí está una capa aplicada con esponja. Como podemos ver da una cobertura muy ligera, la veo yo. La información decía que era cobertura media. Con una capa definitivamente no es cobertura media. Pero lo que sí les puedo decir es que no se siente para nada. Se siente muy ligera y sí se ve muy natural. De hecho, pareciera que no traigo absolutamente nada. Así que bueno, igual y ahorita regresamos y retocamos más. Pero por lo pronto así se ve una capa con esponja y aquí no aplicando nada. Y de este lado voy a aplicar con los dedos. Lo voy a hacer con los dedos. ¿Por qué? Porque esta base dice que se va a aplicar como un hidratante que va a dar ese efecto. Y yo no suelo aplicar bases de maquillaje con los dedos. Pero la CC Cream es de las pocas. La CC Cream de It Cosmetics es de las pocas que sí difumino con los dedos. Porque de verdad que resbala en las manos precioso. De verdad funciona como un hidratante. Entonces me deja el acabado muy bonito. Y si este se supone que es muy similar y va a ser lo mismo. Supongo que con los dedos se va a aplicar igual. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, ahora saqué un pump y salió más. Supongo que al ese ser el primer pump salió menos. Así que de hecho se me hace mucho. Voy a aplicar poquito. Creo que con las manos no me está yendo tan bien. No, no corre tan ligerita. Sí es una fórmula bastante espesita. Que sí hay que estarla trabajando bastante. Así que a ver, vamos a seguirle difuminando. Saben que definitivamente con las manos no se ve bonita. Me está costando mucho trabajo difuminarla. Y se ve demasiado pesada. Obviamente se ve más cobertura. Pero se ve fea. No se está sentando en la piel. Así que mejor le voy a pasar la esponja. Porque definitivamente con las manos no... No funciona. Ok, ya está aplicada la base de maquillaje. Dos pumps de este lado. Un pump de este lado. Y fíjense que... Sí da una cobertura media con dos pumps. Pero no aplicaría más. Todavía me falta cubrir ciertas manchitas aquí en la frente. Pero siento que si aplico más base de maquillaje. Ya se va a ver pesado. De hecho con dos capas se siente la base de maquillaje. Y sí noto que se asienta un poco en mis poros. Sí cuesta como que trabajo difuminarlo. O sea que hay que estarle dando varias pasaditas. No dice si va a dar un acabado mate. Qué tipo de acabado va a dar. Simplemente dice que va a dar un acabado natural. Yo lo siento mate. Y dice que va a hidratar la piel a lo largo del día. Así que va a ser interesante ver si eso sucede o no. Pero bueno, así es como se ve aplicada. Definitivamente creo que la esponja es la mejor manera de aplicarla. Porque la consistencia, la fórmula es espesa, es sequita. Y ahorita voy a terminar el resto del maquillaje. Y ya regreso con ustedes. Y bueno, ya estoy de regreso ya con el maquillaje terminado. Y así es como se ve la base de maquillaje. La verdad es que hay que decirles que me gusta mucho como se ve. Cuando recién la apliqué no me convencía mucho. Pero ahorita creo que se ve bastante bien. Todos los productos se aplicaban muy fácilmente. Apliqué iluminador en crema. Se aplicó perfecto. Se asienta muy rápido. Por lo que no tuve que sellar con polvos. Creo que eso es algo positivo. Y el tono me quedó bastante bien. Es decir, les gusta como se ve. En general me gusta como se ve la piel. Ahora el chiste va a ser ver como se desempeña a lo largo del día. Y sobre todo que tal termina. Por lo que voy a regresar al final con ustedes. Ahorita son las 8.40 de la mañana. Ya voy a regresar en la noche para ver cómo terminó la base de maquillaje. Y si realmente vale la pena o no. Y sobre todo ver si sí es un dupe a la CC Cream de It Cosmetics. Así que nos vemos más tarde. Ya estoy de regreso. Son las 4.40 de la tarde. Ya pasaron exactamente 8 horas desde que apliqué la base de maquillaje. Y me van a ver con un labial diferente. Con una blusa diferente. Y van a decir pues que es otro día o que sucede. Pero no. Me cambié. Porque ahorita voy a un evento con mi esposo. Entonces pues quería traer algo diferente a lo que traía en la mañana. Pero sigue siendo el mismo día. Y quiero hacer un corte a mitad de tiempo. Justo cuando haya completado las 8 horas. Para que ustedes vean cómo se ve la base de maquillaje. Y en general creo que la base se ve bastante bien. No sé si en cámara se va a alcanzar a captar. Pero yo aquí en persona me estoy viendo la base un poco más oscura. Lo cual me está indicando que la base oxidó. Cuando recién la apliqué el tono se veía perfecto. Se veía muy bien. Y ahorita sí noto el tono más oscuro. Para no haber puesto polvos matificantes. Ni mucho menos. Todo se ve bastante bien controlado. Y lo demás, el resto de la piel no se ve reseca. No se ha craquelado. Sigue estando en su lugar. Así que bueno, así es como vamos. Y nos vemos al final del día. Y bueno, ya estamos de regreso. Son las 9 y media de la noche. Ya pasaron 11 horas desde que apliqué la base de maquillaje. Y ahora sí ya es el último check-in. Y con esto damos final a la prueba de esta base de maquillaje. Que es la Candid de Revlon. Y así es como terminamos. La verdad es que yo veo la base bastante bien. Ya tengo brillos. Ya tengo grasita en lo que es la zona T. En esta parte de las mejillas. En la barbilla. Pero la verdad es que para 12 horas. Y no haber traído polvos matificantes. Y de este lado no traer primer matificante. La base se ve bastante bien. Controló bastante bien la oleosidad. Siendo que es una base que no te promete matificar. Ni mucho menos. No te promete un cierto número de horas de durabilidad. Y la base está bastante bien. Está intacta. Está en su lugar. Así que bueno. Ya para llegar a la conclusión final de esta base de maquillaje. Me gusta o no me gusta. Se las recomiendo. Puntos positivos. Puntos negativos. Número uno. Como puntos positivos. Vamos a decirlo. Lo bueno primero. Es una base de maquillaje que se ve muy bonita en la piel. Si la tienes que trabajar. No se aplica tan fácilmente. Pero una vez que la difuminas. Que creo que con la esponja se ve mucho mejor. Se ve muy bonita en la piel. Se asienta súper rápido. No tienes que sellarla. Y yo agradezco las bases de maquillaje que no tengo que sellar. Porque eso evita que ponga polvos en la cara. Y que la cara tienda a verse más polvosa. Me gusta que controla bastante bien la oleosidad. Obviamente el lado con primer se ve mucho mejor que el lado sin primer. Yo recomendaría utilizar primers. Pero ambos lados la verdad es que bastante bien. Me gusta que no reseca la piel. Que no reseca la piel. Y que las partes grasas no las dejan muy oleosas. Me gusta que dura todo el día. Y que al final del día se ve muy bonita la base. Se ve realmente natural. No se ve acartonada. No se ve como que traes una capa gruesa de base de maquillaje. Sino que te da una cobertura. Yo diría que de ligera a media. Muy natural y muy bonita. Me gusta el empaque. Este tipo de empaque es mi favorito. Creo que es como que. Como dice por ahí de Best of Both Worlds. Lo mejor de ambos mundos. Por este lado tienes la base de maquillaje en un formato de tubo de plástico. Pero por este lado tienes el pump. Así que creo que para tema de viaje. Y tema de traerlo en cosmetiquera. En tu bolsa o lo que sea. Está excelente. Me gusta que eso nos hace que podamos encontrar tanto en Estados Unidos como aquí en México. Y si nos vamos a puntos negativos. Yo diría número uno el tema de tonos aquí en México. No se me hace bien. Me da mucho coraje cuando pasa eso. Porque siempre en Estados Unidos tienen un abanico bien grande de tonalidades. Y aquí en México mandan bien pocos tonos. Otro tema hablando de tonalidades que no me gustó. Es que si tiende a oxidar. Eso sí, cuando hice el check-in con ustedes de las 8 horas a las 4.40. La base había oxidado. Pero ya de ahí ya no oxidó más. Ya no se siguió oscureciendo. Sino que se quedó ahí. Así que creo que no estuvo tan mal. Pero no me gustan las bases que oxidan. Ahora, no me gustó tampoco que la base promete que te va a dar una textura cremosa. La cual te va a permitir que la apliques como un hidratante. Y que te va a dejar hidratada la piel durante todo el día. Para nada me sucedió eso. Ustedes vieron que cuando yo intenté aplicar esta base con las manos. Para nada se estaba difuminando como una crema humectante o hidratante. Era muy espesa, muy pesada. A fuerza necesitaba utilizar una esponja. Y si bien no me resecó. Tampoco sentí que me hidratara la piel. Tampoco sentí como ese efecto humectante ni hidratante de otras bases de maquillaje. Y otras cosas positivas que se me pasó a decirles. Es que esta base de maquillaje pues se agradece que traiga ingredientes antioxidantes. Y que a la vez que traemos puesto una base de maquillaje podamos proteger la piel. Creo que eso es algo positivo. Y bueno, la pregunta del millón y que creo que es lo que ustedes están esperando. Es saber si la candy de Revlon es un dupe o un clon a la CC Cream de It Cosmetics. En mi muy particular opinión, no. Bueno, parecidos los empaques que traen ingredientes antioxidantes. Y sería todo. No le encuentro otro parecido. Voy a tratar de insertarles ahorita un clip utilizando la CC Cream de It Cosmetics. Para que ustedes vean cómo se ve desde la aplicación. Esta base de maquillaje yo la puedo aplicar con las manos. Y esta base sí se aplica como crema hidratante. Se difumina con las manos. Precioso, se ve muy muy natural. Eso por un lado. Esta base de maquillaje tiene mucho más cobertura que la Candid de Revlon. Entonces en cuanto a cobertura tampoco se parecen. En cuanto a acabado, It Cosmetics deja un acabado muy jugoso pero muy natural. Es un acabado natural pero más satinado tirándole a mate. La CC Cream de It Cosmetics se tiene que sellar forzosamente. No se termina de asentar nunca. Esta no la tienes que sellar. Se asienta súper rápido. Pero si tuviera que elegir una, me sigo quedando con la CC Cream. Obviamente es mucho más costosa que esta. También hay que tomar en cuenta que esta trae más producto que esta. Esta trae 32 mililitros. Esta trae 22 mililitros. Que es otra cuestión que no me gusta. Que traiga menos producto. Que lo que normalmente tiene una base de maquillaje. No entiendo por qué pusieron menos producto. Pero bueno, creo que no son comparables. Se parecen en formato y hasta ahí. Pero fuera de eso, no creo que sea un clon la Candid a la de It Cosmetics. Son bases completamente diferentes. Y bueno, es que llegamos al final del video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Que les haya servido esta información. Y que de esta manera ya puedan ustedes decidir. Si compran la base de maquillaje o no. Obviamente no se queden nada más con mi reseña. Vayan a ver más reseñas. Siempre es bueno informarnos bien antes de comprar algo. Y bueno, si les gustó este videíto. Y ustedes son nuevos con mi canal y no se han suscrito. Los quiero invitar a que le piquen a ese botón rojo que dice suscribir. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Aparte se activan la campanita. Youtube les va a notificar cada que yo subo contenido. Que ya saben que subo videos todos los miércoles y todos los domingos. Y no me queda más que mandarles un abrazo y un beso bien, bien grande. Desearles que tengan un hermosísimo día. Y nos vemos en la siguiente. Bye.